¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Volvemos a las reacciones aquí en este canal, si os apetece, ¿vale? Yo, la verdad es que estoy bastante contento porque voy a reaccionar a un lugar que aún no he reaccionado y eso que he hecho cientos y cientos de vídeos reaccionando a cosas de Argentina, ¿vale? Del canal Un Topo por el Mundo, que por cierto, estuve viendo un vídeo suyo en el que habla chino, ¿vale? Que me encantó, que os lo recomiendo bastante. Vamos, si él me da permiso, también lo reacciono si queréis, ¿vale? Y claro, un argentino hablando chino de China. Y los chinos se quedaban así como diciendo, ¿qué? ¿Cómo puede ser? El caso que me ha llamado la atención es este título, ¿vale? Ningún youtuber vino a esta ciudad hasta ahora, hasta que ha ido él. San Fernando del Valle de Catamarca. Es un lugar del que alguna vez he escuchado y seguro que es un lugar bastante bonito e interesante y vamos a reaccionarlo, ¿vale? Vamos a ver su vídeo entero, por supuesto, el cual tenéis en la descripción, señor editor. Crea una nueva parte, esto lo va a aparecer en el vídeo, lo vais a ver todos, ¿vale? Una nueva parte en la descripción que ponga créditos, dos puntos y pones este enlace, ¿vale? De Un Topo por el Mundo. Chicos, lo ponemos en grande y vamos a comentarlo. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos en San Fernando del Valle de Catamarca. Estamos a unos 1.100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires. Acabo de llegar a... ¿Cuánto has dicho? 1.100. Estamos a unos 1.100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires. Acabo de llegar hace un rato en avión. Una hora y monedas de viaje. Yo tenía pensado viajar la semana pasada. Aerolíneas me canceló el vuelo y recién lo pude reprogramar para hoy. ¿Problemas? Claro que sí, porque nada más me puedo quedar dos días en Catamarca. Ya tenía el vuelo de regreso y si no, una opción era, bueno, te devolvemos la plata. Pero si me devolvían la... ¿Esto qué es? Naranjas. Hay naranjos por la calle. ...la plata. Ya no me podía comprar un pasaje nuevo porque los pasajes subieron una barbaridad. Así que dije, chao. Es ahora o nunca. Y la verdad que está muy lindo el aterrizaje. Si vienen para esta zona, les recomiendo muchísimo que se pidan ventanilla porque se ven todas las montañas. Es un espectáculo. Y el aeropuerto está a unos 20 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad. Y no hay transporte público, así que se tienen que tomar un taxi. Ahí les tiro un topotip. Negocien con el que tienen al lado en el avión que muy probablemente venga para el centro. Quizás alguien lo va a buscar y le digan el viaje gratis. Muy buena esa, ¿eh? Pues no lo había pensado. Y me estoy quedando muy cerquita de acá del centro en un departamento que alquilé por una de estas aplicaciones de alquiler. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué departamento es este? ¿Esto es una mansión? 6.000 pesos la noche. Podría ser para dos, pero bueno, en este caso estoy solo. Yo les digo el precio. 6.000 pesos la noche. ¿Eso cuánto puede ser? Porque como ha cambiado 1.000 pesos la noche, ¿está bien o es caro? Ahora no me di cuenta. Y lo pongo la conversión en dólares por si ven estos videos. No le digo en un año, en un mes. Ah, que lo ha puesto. Con pesos la noche, podría... Ah, 20 dólares la noche. Bueno, está bien, ¿no? Vamos, yo creo que está bien. Voy a ser para dos, pero bueno, en este caso estoy solo. Yo les digo el precio. Como es para dos, está bien. Y lo pongo la conversión en dólares por si ven estos videos. No le digo en un año, en un mes. Ah, eso me da mucha pena, ¿eh? Me da mucha pena porque cada vez que busco información de cómo está el dólar con respecto a vuestra moneda y tal, digo, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué cambia tan rápido? Pero es algo que a mí me da rabia. No pena, rabia. Me da bastante rabia por vosotros, la verdad. A ver, estos... Hay parques por aquí. Ah, bueno, que tienes un tron también. Me han recomendado un lugar para ir a comer que se llama La Fonda de Carlitos. Vamos a ver qué tiene y qué pueda comer yo porque con la cuestión del vegetarianismo a veces se restringe un poco. La prueba de comidas tradicionales. Oye, cuando vuelva a Argentina, quiero grabar contigo algún video, amigo. Y ya se está empezando a llenar, así que les recomiendo que vengan temprano porque si no... Primer plato para probar las empanadas. ¿Qué es la particularidad de las empanadas? Pequeñitas comparadas con las que son de Argentina, Argentina, ¿no? Las empanadas catamarquenias es que son chiquititas. Empanadas de verdura, en este caso. Mmm, a ver, a ver, a ver. Chiquitita y rendidora. Bueno, otro plato que me pedí, la unita, que es como una especie de puré de choclo, podríamos decir, con salsa. Está recién sacadita, bien caliente. Puré de choclo, o sea, esto jamás lo he probado. Oh, ¿vamos a darle? ¿Por qué no como esto, eh? Debe ser muy fácil de hacer, procesás el choclo y te sale. Fah, loco, qué bien que se comen lo de Carlitos. Esa fonda tipo bodegón ahí de barrio, es el lugar para comer en Catamarca. Che, y otro topotip acá. Tenga mucho cuidado al cruzar la calle. Está bien, yo estoy con la cámara y todo, pero cuando estoy sin la cámara también me pasa de que no te ceden ni de casualidad el paso. Incluso, si vos estás por cruzar, el auto ni amada a frenar, nada, se mandan así. Argentina, esto es Argentina. Así me lo han vendido todos. Y yo, claro, a veces hacía esos comentarios de, oye, que me van a atropellar, pero es Argentina. Que presten mucha atención en las esquinas. Y por lo que veo en estas pequeñas horas que estoy transitando su centro, se ve una ciudad muy bonita, muy populosa. O al menos está todo concentrado acá en su plaza 25 de mayo. Que está todo el mundo. Acá parece fin de semana. Porque hay mucha gente comiendo en sus restaurantes, tomando algo en sus cafés. Pero no, es un lunes, día de semana. Y por supuesto alrededor de la plaza, como es típico en la ciudad. Uy, os habéis fijado que todos llevan mascarilla. Esto ya se me hace raro verlo. Porque aquí, por ejemplo, en España ya es que es muy difícil ver a alguien con mascarilla. Cosa que cada uno tiene su opinión, obviamente, ¿no? Las argentinas tenemos su catedral, su casa de gobierno, que en realidad ya no es más la casa de gobierno. Está funcionando en otro lado y ahora la están transformando. Aparentemente va a ser un museo. Y también muchísimos bares y restaurantes que incluso muchos de ellos han puesto sus mesitas y sus sillas en la plaza. Una cosa a destacar, que me encuentro mucho aquí en Argentina, cuando yo fui, es que hay muchos sitios donde venden flores. Y no sé por qué. Exactamente. ¿Se venden muy bien las flores? Porque yo eso nunca lo había visto. Aquí en España, pues, es muy complicado ver eso, ¿eh? En el siguiente año 1857 llega un arquitecto italiano nacido en Milán, Luis Carivati, que fue contratado por el intendente de esa época, Octavio Navarro, para que haga todas las obras públicas. La catedral, que la hizo en 1869. Y una particularidad es que en su interior tienen una virgen, que es la Virgen del Valle, cuyas facciones son típicas de una persona nativa. No, qué bonita la catedral, qué bonita, y se ve como muy moderna, muy nueva, ¿no? Adaptaron las facciones, adaptaron el color de piel y es una virgen con estética americana. Y otra particularidad es que su fachada está pintada de color rosa y eso tiene que ver con el material que usaron para pintarla, que era una mezcla de cal con sangre bovina. No es apta para veganos. ¿Quieren saber el Instagram? Un topo por el mundo. ¿Por el pozo? Sí, pueden salir. Son de acá, de Catamarca, me imagino, sí. ¿Qué onda vivir en Catamarca? Muy lindo. ¿Les gusta? ¿Recomiendan a la gente que venga? Sí, a conocer. Lo que tiene es que es chiquito. ¿Es chiquito? Es chiquito. Si te vives a la calle y te encontrás a 25 conocidos como maravilloso. Claro, pero para un youtuber está bueno porque vas a hacer todo caminando. Exacto. ¿Cuál es su lugar favorito? ¿A qué le recomiendan a la gente que me recomiendan a mi amigo? ¿Tipo venía a Catamarca? Un lugar donde la pasaba muy bien, que tu ni amigo era la Plaza de la Lameda. Y antiguamente, según lo que vi, era un parque de diversiones. ¿Sabían? No. Tenía un lago, se podía andar en bote. Ah, sí, sí. ¿Sí? Bueno, chicas, un gusto, ¿eh? ¿Sus nombres? Adiós. Pía. Elena. Camila. Un gustazo. Gracias. Qué buena gente, ¿no? Sí, ¿no? ¿Han salido ahí? ¿Han contado su cosa? ¿Han recomendado sitios? Algo que me imagino a la pobre gente de acá cuando tiene que completar un formulario. El pobre censista que tuvo que trabajar en Catamarca al tener que escribir su nombre completo en cada una de las planillas. San Fernando del Valle de Catamarca. Este nombre tan largo tiene tres significados, tres componentes, por así decirlo. Catamarca, que es el nombre de esta provincia, que quiere decir Fortaleza de la Falda, de la Ladera. Del Valle, precisamente porque estamos en el medio de... ¿Esto es pequeño? ¿Las chicas de antes han dicho que esto de aquí es pequeño? Esto es muy grande, ¿eh? Para mí, para un argentino que vive en Buenos Aires, a lo mejor es pequeño. Para mí es muy grande. El valle entre los cerros Ancasti y Ambato, que son los cerros hermosos que rodean a... Me sorprende ver tanta vegetación. Cerros Ancasti. Mirad, ¿eh? Tanta vegetación, tanta vegetación. Es impresionante. Y Ambato, que son los cerros hermosos que rodean a esta ciudad. No, te agradezco, gracias. Y se preguntarán ustedes por qué el nombre de San Fernando. Bueno, yo me pregunté lo mismo y me puse a investigar. Y resulta que la ciudad fue fundada en 1683. ¿Quién la fundó? Fernando de Mendoza y Mate de Luna. Alto apellido, Mate de Luna. Y su misión fue fundar ciudades en la Argentina. Tipo, ¿a qué te dedicas? No, nada, me dedico a fundar ciudades. Y ustedes dirán, che, ¿acaso este tipo tuvo el tupé de ponerle su nombre a la ciudad? A ver, contando las masacres que habrán hecho, ponerle tu nombre a una ciudad no estaría nada mal. Pero, según la historia oficial, no fue así. Dicen que le pusieron San Fernando porque llegaron a estos valles el día de San Fernando. ¿Que cuándo es? Bueno, obviamente no lo sabía. Me lo puse a investigar. Onda, ok, Google. ¿Cuándo es San Fernando? El 30 de mayo. Ahora bien, la ciudad fue fundada el 5 de julio de 1683. A ver, puede ser que hayan llegado y que hayan tomado esos 30 y pico de días para fundar una ciudad. Me imagino que desde que llegás hasta que fundás una ciudad lleva unos 30 y pico de días. Y a mí, hacer este video y editarlo me lleva como dos meses. No me quiero imaginarlo para fundar una ciudad. Pero, para mí, suena bastante sospechoso. Y este muchacho, este tipo agarró y dijo, yo le voy a poner mi nombre a la ciudad. No solo le puso el nombre, sino que se auto-percibió como santo. Vaya uno a saber mitos de la historia, pero es aquí nosotros en San Fernando del Valle de Catamarca. Como todos les dicen acá, San Fernando. De otra forma, si pones tu nombre a una ciudad, pues bueno, tampoco lo veo tan mal, no sé. Podría ser, yo lo haría. Si ustedes observan esta luminaria, va a ser diferente a todas las luminarias restantes de esta plaza. Y lo que dice es que, precisamente, durante la gestión del intendente Raúl Jalil, que es el actual gobernador de Catamarca, fueron encontradas en desuso y que después de 100 años, que estuvieron abandonadas en depósitos municipales, las recuperaron y las reincorporaron al espacio público. Pues te voy a decir una cosa, parecen como muy novedosas, ¿no? Me pregunto lo que deben ser esos depósitos municipales, las riquezas que debe haber ahí adentro y que... No, acá, en todos los municipios de... ¿Me permitís beber agua de esto que me regalaron en Argentina, de Mar del Plata? Perdón. Del país o del mundo, cosas que se fueron desmantelando y que deben tener 100, 200 años y están ahí tiradas. Desde la Plaza 25 de Mayo, la Plaza Central de Catamarca, me vine caminando por la calle de Rivadavia, que es donde están la mayoría de los comercios, incluso es una peatonal, que en este momento está bastante vacía porque es la hora de la siesta, así que aproveché para moverme tranquilamente, si no, les digo que está intransitable. Y esta calle de Rivadavia deja de ser peatonal, donde hay otra plaza llamada 25 de Agosto. Muchísimas plazas ahí en Catamarca. Muchas plazas en Argentina que se llaman como una fecha, 95 de Abril, 25 de Agosto, tal. Y luego también veo, y mucha gente me ha dicho que la siesta es a las 12, ahí ponía las 12. Aquí en España, por ejemplo, la siesta es a las 3, más o menos. Está muy bien parquizada. Y enfrente a esta plaza 25 de Agosto, nos vamos a encontrar con la vieja estación de trenes. Estación que funcionó hasta 1977. Y hoy en día, este edificio funciona nada más y nada menos que la municipalidad de Catamarca. En estos momentos se encuentra cerrada. Estoy en horario de siesta y ya me imagino que terminó el horario administrativo. Pero mantiene la estructura típica de las estaciones de trenes. La verdad que es un edificio muy hermoso. Y hay una particularidad de las estaciones de trenes. La verdad que es un edificio muy hermoso. Bueno, bueno, bueno. Esto es alguien famoso, ¿eh? Y hay una particularidad que en la plaza hay unos juegos para niños que tienen la forma de una locomotora. Quizás muchísimos de estos chicos, la gran mayoría de ellos nunca salió de Catamarca. Y el ferrocarril más cercano que tienen está en Santiago. Avira, por favor, quítate de aquí. El estero es el que vamos a tomar para regresar a Buenos Aires. Vaya a Catamarca a probar un guisito y pata por ahí. Pero déjame, Avira, de verdad. Oye, me está gustando bastante. Perdonad esto de Avira que me ha aparecido ahí. Arquitecto. Me está gustando bastante. Él ha elegido un momento... Mira, ya son las dos y media. Él ha elegido un momento en el que había poca gente. Pero igualmente creo que es una zona bastante interesante por visitar. ¡Madre mía! Reinice el dispositivo. No quiero, por favor. No te reinicies ahora, ¿eh? Por favor. El museo de Catamarca, por si no se acuerdan quién era, es tan tan grosso que hasta tiene un museo con su nombre. Que funciona precisamente en un edificio que él mismo construyó. En la primer planta del museo tenemos todos elementos históricos de la vida en Catamarca. Y en el segundo piso, que es donde me encuentro ahora, además de tener una hermosa vista del Cerro Ambato, se encuentra la muestra de arte contemporánea. Son muestras itinerantes. En este momento tenemos una que se llama Paraísos Fragmentados, de Claudia Perrota. Aquí tenemos la ciudad... Bueno, bueno. Ah, que está tocando el piano. ¿Has afinado el piano o me pareció a mí? ¡Buenos días, Catamar! Oye, Topo, aparte de hablar chino, toca el piano también. Este chico es inteligente. En realidad, buenas tardes. Estamos en la hora de la siesta. Por eso, esta gran tranquilidad. Y ustedes me dirán, ¿acaso, Topo, te levantás a cualquier hora? Puede ser, pero no, no estoy recién levantado. Tuve actividad por la mañana. Estuve visitando el cementerio israelita de Catamarca. Aunque no lo crean, hay un cementerio judío acá en San Fernando del Valle de Catamarca. Está muy chiquito, está al lado del cementerio municipal. Y fui especialmente porque un amigo que es originario de acá, tiene familiares enterrados ahí. Me dijo, ya que estás en Catamarca, hacerme la gauchada de sacarle una foto a las tumbas de unos familiares. Así que le fui a hacer ese favor. Pero ahora nos encontramos en la Alameda. La plaza que me recomendó la chica ayer en la Plaza 25 de Mayo. Yo, como les decía, Catamarca está llena de plazas por todos lados. Sí, 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 ya veo. Está muy bien parquizada. Pero está bien, ¿no? Para la gente que quiere ir a tomar mate, divertirse ahí un rato, está bien. Normalmente esta plaza tenía un lago en el cual había botecitos. Y venía la gente a pasar el día ahí en esos botes. De hecho, muchísimas citas románticas tenían lugar en ese laguito. Y acá en uno de los laterales de la plaza vamos a encontrarnos con algo que me llama mucho la atención, que es una corona. Que me imagino que tendrá un significado religioso católico, pero no tiene ningún cartelito. Están escritos el nombre de, creo, todas las provincias. Y arriba dice, por ejemplo, Obispado de Salta. No sé si es alguna conmemoración. Acá tienen a la Virgen del Valle. Bueno, si alguien lo sabe, me lo pone en los comentarios. Ahí dicen todos los países, todas las provincias de acá. ¿Pero saben qué significa la corona? Porque no lo puedo encontrar en Google, no hay cartel, nada. Hola, ¿qué tal? Perdón. Disculpen, les hago una pregunta. La corona esa, ¿qué significa? ¿Saben? Será por la Virgen del Valle, la corona de la Virgen. Es la corona de la Virgen del Valle. Creo que es eso, pero es... Porque no hay cartelito, no hay nada. Solo una deducción, nada. Bueno, gracias, eh. Curioso que no lo sepan ellos, eh. La gente tenga las mismas deducciones que yo. Pero bueno, si muchos deducimos lo mismo, es que es así. Será por la Virgen del Valle. Bueno, ya me enteraré en vuestros comentarios. Vamos a continuar esta visita yendo para el lado de los cerros. ¿No saben qué lindo que está el camino? Es toda la zona oeste de Catamarca. Es todo un barrio residencial, casas muy bonitas. Me recuerda a una parte de Mar del Plata. Y seguro que los que seáis de allí sabéis de qué parte. Había casas ahí y cada cinco o seis casas había como una especie de lugar donde vigilaban los vigilantes. Tenía la opción de ir en colectivo. Incluso me ofrecieron llevarme en auto. Pero la verdad que a mí me gusta caminar, perderme, conocer. Lo recomiendo muchísimo venir caminando. Lo único que es subida, pero bueno, se hace un poco de ejercicio. Pero caminando por las calles de Catamarca nos vamos a encontrar con la plaza que lleva el nombre de José Bergelbar. Gelbar fue ministro de Economía de la Argentina en los años 70, ministro de Perón. Y acá en Catamarca inauguraron esta plaza en el 2019 que lleva su nombre y tiene acá un monumento de Gelbar con varias placas. Como por ejemplo está la placa de la Universidad de Quilmes a José Bergelbar por su aporte a la construcción de una Argentina con desarrollo industrial, trabajo y justicia social. La única universidad que aparece acá. Me llama la atención que no aparezca la Universidad de Catamarca. Vaya para mi pago a mirar. Quebrada el tala. Qué linda es la luna de allá. Estoy perdido. Sí que ha caminado, ¿eh? Ha caminado bastante. Me metí en el sendero para ir precisamente al pueblo perdido de la quebrada del tala y el que se terminó perdiendo fui yo. Por eso me encontré con dos personas que estaban yendo por acá, obviamente no perdidas, sino recorriendo este sendero. Me dijeron, no, ya te repasaste, así que vamos a regresar. Acá habitaban pueblos originarios hace aproximadamente unos 1800 años. Es allá arriba del cerro y se encontraron muchísimos elementos que pertenecían a ellos y mostraban cómo era su modo de vida. Incluso hay muchos cardales y dicen que donde están los cardales hubo población en estos lugares. De hecho, los cardos en su interior guardan agua. Entonces era como una especie de resabio de agua. Les digo que me quedé así un rato en Bavia. Recién subí un grupo de personas con guía, pero dije voy a esperar a que se vayan y ahí voy a estar acá meditando y respirando. Este aire tiene una energía muy linda. Qué sitio tan interesante. Puro. Voy a dejar que continúe este silencio y vamos a seguir al próximo destino de este recorrido. Hay un río que lo veo. Es un lugar bastante bonito. No sé si poca gente, como dicen en el título, ningún youtuber vino a esta ciudad. No sé si es porque a lo mejor es una ciudad que no se suele pedir mucho o lo que sea, pero no sé. Yo lo veo en una ciudad bonita para pasar ahí, por ejemplo, un fin de semana. Puede ser, ¿no? Llegamos al lugar más esperado que es la zona del Jumial. Estamos ahora en lo que se conoce como el balcón de la ciudad. No hace falta decir por qué. Vemos todo San Fernando, el Valle de Catamarca y también sus partes aledañas. Y viene todo caminando. Es una caminata hermosa e incluso toda esta parte del Jumial está muy bien preparada para hacer ejercicio. Y muy limpio también. Mucha gente en bici. Hay ciclovía muy bien marcado. Lo que sí veo que allá enfrente, digamos, con vista a toda la ciudad, hay un bar, pero que está cerrado. Una pena. No sé si es que está cerrado porque cerró o que por ahí estamos fuera de una temporada y por eso está cerrado o qué sé yo. Pero la verdad que poner un bar ahí arriba yo creo que es un negoción porque mirá lo que es la vista, loco. ¿Qué recomiendan que ustedes digan? Che, vienen a Catamarca, no se pueden perder. Bolich. Uy, no. Pero me estás diciendo que me voy a perder yo también. ¿Y hoy se puede salir, ponele, o está medio...? Martes. Miércoles. Miércoles. ¿No? Desde el jueves empieza. Maldita sé. Os voy a decir una cosa. Ahora sigo con el vídeo, ¿eh? Si venís algún día a España y paséis por Salamanca, cualquier día de la semana, si es entre más o menos septiembre y abril, cualquier día hay fiesta. Cualquier día. Es la ciudad que más fiesta de toda España, mi ciudad. He venido un fin de salir. Te voy a tener que volver porque me quedé un montón. La quebrada del portesuelo, incluso el rodeo también me lo perdí. O sea, todo lo que le estoy diciendo a la gente me va a decir, che, te faltó esto. Bueno, ya sepan que vine nada más que por dos días. Chicos, muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Ahí estaban tomando el mate tranquilamente. Qué bien. Vaya dron que tienes, amigo. Vaya dron. Hemos finalmente llegado a la frutillita del postre, el dique El Jumial. El río Tala, que viene desde las montañas, es un río de hielo, generalmente suele secarse, especialmente en esta época, donde no es temporada de lluvias. Y desde ahí, precisamente, es donde se obtiene el caudal de agua para suministrarle a la ciudad. Este aquí, que para tener agua disponible, construyeron este dique de manera tal de tener un reservorio que permita que, básicamente, no se mueran de sed. Y, a la vez, es un bello paisaje que podemos contemplar. Incluso está buenísimo para venir en bici. Me estoy arrepintiendo de no haberla traído después de haber hecho toda la Patagonia. Encima, hoy está hermoso para pedalear también, bueno, para hacerlo caminando, como le hice yo, pero en bici, esa bajada de ser increíble. Aparte, terminás acá con todo el dique. Bueno, una hermosura. Y otra cosa que me arrepiento es de no haber traído el mate al viaje. Quedó ahí, al lado de la valija. Y dije, ahora lo meto. Bueno, nunca entró. Ya voy pintando la noche en 22 grados. Obviamente que, además de tener remera, estoy en shorts. Si antes la gente me miraba... Pero, ¿cuándo has grabado esto? Porque aquí tenés mucho frío, ¿no? A lo mejor lo has grabado hace mucho tiempo. ...estando en remera. Imagínense así en shorts. Aparte, se abrigan con todo. Claro, me parece que no están acostumbrados al invierno. O sea, esto es como el invierno más crudo y duro que puedes grabar. Ah, pues fíjate, qué curioso, ¿eh? Que haga tanto calor en invierno. Pues me ha gustado bastante este vídeo, ¿eh? Ya va a terminar. Supongo que hará la despedida ahora, ¿no? Y luego, para quien diga que es pequeño eso... Estamos acá en la terminal de Omnibus. Que me sorprendió, tiene un supermercado adentro. Lo cual está buenísimo. Porque llegás, por ahí tenés la casa vacía, tenés que hacer las compras y decir, chao, compro acá en la propia terminal. Tendría que ser como una norma que haya supermercado en cada una de las terminales de colectivo. Bien por Catamarca. Me quedaron muchísimas cosas pendientes por ver. Buenísimo el vídeo. Buenísimo el vídeo. Me ha gustado. Creo que es un lugar en el que yo pasaré un fin de semana, pero sin grabar. No me apetecería grabar, me apetecería relajarme, la verdad. Sobre todo por la última parte en la que he estado. Por cierto, aprovecho esta parte del final del vídeo. No sé si lo vas a ver. Supongo que no. Ya no habrás visto toda la narración. Topo. Si es que ves este vídeo. Pero como habéis visto, chicos, que a veces se largueaba un poco la imagen y tal. Eso, para quien os interese, esto lo cuenta así. Y porque, bueno, eso, el móvil graba por delante y por detrás. Cuando graba por delante, creo que lo tenía en 1080. Y por detrás creo que lo tenía o en 2K o en 4K. Entonces es mejor tenerlo en 1080 por ambas partes. Para que no pase eso con la edición. Es algo que yo aprendí hace poco, realmente. ¿Sabes? Así con las dos cámaras. Chicos, espero que os haya gustado. Un vídeo interesante. Si queréis me podéis recomendar vídeos que sepáis que yo no haya reaccionado lugares de Argentina. Como si es un pueblo. Me encantaría, chicos. Aquí en este canal podemos subir todo lo que queráis. Absolutamente todo. En nuestro canal a lo mejor soy un poco más tal. Tengo que elegir bien el contenido. Pero aquí lo que queráis, ¿vale? Un beso. Y tenéis el canal de Topo en la descripción. Chao.